Ramaje, hobby, responsabilidad, que no eligen llevar No es por un rato, ni por moda, menos por aparentar Hay muchos que tienen talento y esto no la promesan Tiene buenas oportunidades, sin embargo las desejan De rapiar por macabial, va, es más importante Amarrarse a una persona, tratando de seguir adelante Ya que el amor tocó tu puerta, ahora nada más cuenta Anda raro, sensible, todo notan que estás en un estado En que ya no va a las tocadas por estar con ella Ya no escribe y se lo hace, es solo para su doncella Y también enamorarse para no estancarse, menos dejarse estar Porque el amor de tu puerta llegó y ocupó todo el lugar en ti Por celos ya no puedes salir, se te olvidó que eres en ti Vamos que esto no puede quedar así Dejarte rapiar por poco tiempo, acaso tampoco Alguien tan ocupado que termina volviéndose loco Con excusas baratas de que tiene mucho que hacer Sentarse a verte veo, conectarse en internet El tiempo es bastante, hay que saber organizarse Separar las prioridades, hacer lo que está a tu alcance Hay tantas cosas que hacer y al final no se hace ninguna No sabes por qué empezar y al final no te hace funa Por eso tomar el cuaderno y escribir es lo mejor No lamentarse viendo correr las agujas del reloj Dejarte rapiar por qué rayar, si es mejor vacilar Bailar, pasarlo bien y al otro día no despertar Dejando de lado tocar la responsabilidad y compromiso De que vale lamentarse si yo te salio porque quiso Diversión por un momento que después pasa la cuenta Perdiste la inspiración por andar sacando la vuelta Está bien pasarlo bien pero hay que saberme dulce Aprovechar bien las ideas antes que estas puedan irse Por eso aprende a decir que no has de alguna invitación Mejor dedícate a crear, surgir por tu pasión Dejarte rapiar por la flojera, que es lo que esperas Desde tu casa sentado representa el hipto de escuela Trabajando, descubriendo ideas, vive la verdadera No esperando que salgan como flores en primavera Mi destino lo creo yo, los temas los creo yo No creas que por dormir creaste lo que ni creyó Teniendo tiempo pa' grabar no lo haces por falta de ganas Todo lo que puedes hacer hoy lo dejas pa' mañana Apenas te mueves, una persona siempre la hacía Mejor lucha con así, trufa con perseverancia Si, esta es la invitación, luchar con perseverancia Y darle al máximo, aprovechando todas las oportunidades Y que no nos ganen, factores insignificantes Si, Micho MC, date mi mente Directo a tu oído y a tu parlante Ya, escuchalo, si, MC Genio, en el beat Nada más Ha 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 Gracias.